Buenas tardes, bienvenidos a la Plataforma de Economía Circular de las Américas, día 2. Buenas tardes, hablaremos hoy de financiamiento, de innovación, investigación y desarrollo y en la mesa conmigo tengo tres grandes expertos y una cuarta persona en vivo que nos unirá momentáneamente. Introduzco a Nicolás Marín de CryptoPublica.com aquí en Colombia, Octavio Torres de Valopes y Claudia Lorena García, directora de programas en la Plataforma de Economía Circular de las Américas. Mi nombre es Ken Austin, soy consejero senior de la Plataforma y de Clarity Edge, una compañía de asesoramiento de economía circular en Estados Unidos. En la sesión de esta mañana que moderamos, estuvimos con Ken Webster y que se hablaban de finanzas y él mencionaba cómo las iniciativas globales no están alineadas, disculpen, los incentivos globales no están alineados. Y todo tipo de normativas tampoco lo están en distintos países y a nivel global para promover la economía circular. Y eso es algo de lo que podremos hablar aquí en la mesa y esta tarde. Y ayer en mis palabras de cierre, ayer de tarde, hablaba de que los conceptos como desarrollo sostenido, sostenible y economía circular son simples. Esto es importante para poder tener ese cambio de perspectiva y de paradigma de cómo hacer las cosas. Pero el momento de practicarlo y aplicarlo, implementarlo es mucho más difícil, porque el mundo real es un mundo mucho más complejo. Por lo que debemos buscar distintos apalencamientos que necesitamos para poder explorar algunas de estas cosas que podremos hacer esta tarde. Y ayer en mis palabras de distintos, de distintos facilitadores. Pero las personas, los clientes, sus comportamientos, cómo lidian con nuevas cosas, ese es otro facilitador, otro activador. Y las personas comprenden cosas nuevas y así pueden elegir nuevos caminos. Por supuesto, el marco regulatorio puede ayudar a que las compañías se muevan en estas direcciones también. Y ayer en mis comentarios hablaba de los distintos modelos de negocio circular y podremos usar estos modelos quizás como un marco para nuestra charla. Los cinco modelos son las provisiones circulares como materiales y químicos que podemos escoger para que fluyan de una manera segura en el ciclo biológico. El modelo de recuperación, cómo poder recuperar los materiales y reutilizarlos. El tercero es la extensión de reuso, cómo podemos darle más uso de vida, más tiempo de vida de las cosas que llegan a su ciclo final. Se pueden reparar, se pueden reutilizar y reducir la carga sobre el entorno. Un modelo importante al que espero que volvamos es el número cuatro, que es una economía compartida. Cuando tantas cosas, tantos bienes ya existen dentro de una ciudad que no se utilizan a plenitud y quizás ni siquiera se utilizan. Puede ser algo que tienes en una bodega o en un cajón guardado en algún negocio y no está produciendo. ¿Cómo podemos obtener valor de estos bienes poco utilizados o subutilizados? Hoy lanzaremos una nueva plataforma en la ciudad de Medellín para compartir bienes en negocios a lo largo de la ciudad. Es un nuevo desarrollo en línea en este momento. Y si los dioses de la tecnología están con nosotros, podremos demostrárselos. Lo otro es ofrecer los productos como servicios. Ante mí tengo un celular que compré. Ahora soy dueño de las moléculas de ese celular, ya quiera o no. Y en realidad solo quiero utilizarlo para hacer llamadas, utilizar las aplicaciones. ¿Por qué debo ser dueño del celular? Entonces la idea es que en lugar de comprar un producto, puede ofrecerse un servicio. Es un cambio en el modelo de negocio que puede cambiar la relación con la pertenencia de esas moléculas. Ya sea un Apple, un iPhone o otro tipo de celular que pueden simplemente ser dueños de eso y alquilar el servicio. Y cuando se terminan, en vez de votarlo, simplemente les devuelvo el celular y ellos lo podrán reutilizar. Volveremos a hablar de esta economía compartida un poco. Y hablaremos un poco de esto aquí en Colombia. Tienen un nuevo plan de economía circular aquí por parte del gobierno, ¿verdad? Esa es una buena señal. Y hay incentivos nuevos que vienen para hacer de este lugar un lugar más circular. Quizá podemos comenzar la conversación contándonos un poco sobre estas nuevas normativas y guías que se han establecido. Colombia ha lanzado la nueva estrategia de economía circular este año y esta mañana. Tuvimos a alguien del gobierno con nosotros para contarnos de este plan. Y en este momento están recolectando información para ver qué compañías están desarrollando economía circular, no solo en las grandes ciudades, sino también en las pequeñas ciudades del país. Procuran identificar las necesidades de esta economía circular en estas ciudades. Y uno de los pilares de la estrategia es comenzar a financiar y promover la innovación con emprendedores y pymes para tratar de identificar cuáles son los mejores mecanismos para apoyar a estas compañías. Esta mañana también pudimos escuchar de alguien que tiene un proyecto de 20 compañías en Colombia que están implementando modelos de economía circular. Y nos dijo que necesitan laboratorios, unas instalaciones donde puedan experimentos, desarrollar prototipos y hacer este tipo de pruebas para innovaciones de economía circular. Pero en este momento el país no tiene estas capacidades. Lo bueno es que el gobierno está trabajando en esto, identificando las necesidades y harán una propuesta a corto plazo de un marco para apoyar estas iniciativas para los negocios. Y por supuesto tienen centros de innovación que aparecen en las ciudades aquí en Medellín. Tienen un par de centros de innovación. Tienen mucha actividad emprendedora en la ciudad. Y eso es una buena señal. Se verán muchas más startups. ¿Verdad? Sí, creo que todo es una buena señal porque no estamos quedándonos atrás. Como se ha dicho en estos días, Colombia está liderando el camino, está siendo la punta de lanza en esta economía circular. Y como nos has dicho ayer, todo es un mejoramiento continuo. Entonces necesitamos iniciar y ver cómo podemos mejorarlas. Entonces es muy emocionante ver que Colombia está liderando esto. Hablemos unos minutos de blockchain. Se ha transformado en una palabra cliché utilizada. Muchas personas quizá lo conozcan de Bitcoin, pero no aprecian el sistema subyacente, ya que tiene muchas más aplicaciones. Quizá nos puedes hablar y dar una pequeña introducción al blockchain, cadena de bloque, como si no conociéramos nada y expandir de cómo se puede aplicar esta blockchain, esta cadena de bloque al mercado. Si Mark and Reason, el creador de web browser, uno de los creadores, dice que la tecnología blockchain es como el internet desde el internet. Lo que ocurre aquí es que tenemos 1.1 de economía de información, 1.2 de economía de plataformas y luego llegamos a web.3 que es la economía de los tokens. Y blockchain permite esto. Blockchain, cadena de bloque, es una base de datos descentralizada, un registro público en el que distintas partes pueden conectarse y hacer transacciones o compartir información sin necesariamente confiar. Los unos en los otros, entonces, permite generar la confianza a través de actores de forma internacional. Una de las principales características de blockchain son la proveniencia, el consenso, imitabilidad y alta disponibilidad. Blockchain es de hecho el blockchain de Bitcoin, pero ahora tenemos muchas diferentes opciones o tipos de blockchain. Cada uno puede tener un enfoque diferente. Algunos están un poco más concentrados en ofrecer opciones de seguridad, otros más en descentralización. básicamente estamos experimentando múltiples usos y múltiples opciones y eso es gracias al software abierto, gratuito. El software gratuito y abierto ha permitido que la sociedad innove a un ritmo mucho más rápido. Estamos atravesando una revolución extraordinaria y algo que tenemos que considerar es que pasamos de intercambiar información a intercambiar valor. Entonces, a ver, dentro del blockchain, si es que te lo entendí de forma simplista, como yo veo las cosas, cada bloque está conectado al siguiente, ¿no? y cada uno valida el siguiente. Así es como obtienes la seguridad, ¿no? Si el siguiente blockchain no se valida, algo podría pasar. A ver, sí. Ahí existe este algoritmo. Un algoritmo de consenso. A ver, las tecnologías. Hablemos acerca de Bitcoin por un momento porque es un buen ejemplo. Bitcoin se creó mediante el blockchain. Entonces, es una tecnología entre pares para que la gente pueda entender mejor la tecnología peer-to-peer. Pensemos en Casa o Mule o Napster. No había un servidor que permitiera comunicar a los pares, sino que había una conexión directa entre ellos. Luego, también tenemos el consenso. Entonces, antes de blockchain realmente no existía la manera de obtener un consenso sobre algo. Esto se llama el problema del general bizantino. y gracias a blockchain pudimos solucionar este problema del general bizantino. La otra característica es la inmutabilidad. Es básicamente lo que tú decías, Ken. Está relacionado con los bloques. Los bloques están conectados criptográficamente. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, cada 10 minutos hay unos suministros de Bitcoin que yo creo. Estos suministros y ellos dependen, depende de quién reciba los nones, los numbers only used one, los números que se usan una sola vez. Ahorita mismo los llamamos minors o menores. Actualmente ellos están consumiendo electricidad. Lo que están haciendo es que están intentando resolver este número criptográfico que se llama non. Una vez encontremos este non, se tiene que descifrar este non. Toda la red lo está intentando hacer y una vez lo descifres lo obtienes. Esta es la cadena. El primero que logre resolver la criptografía primero permite validar el conjunto de transacciones dentro de ese bloque. Podemos interrumpir un segundito. Yo creo que ya la tecnología está volviendo a funcionar. Podemos re-invitar a Gar de Ripley en Chicago para que se nos una de nuevo. Gar, ¿estás con nosotros? Sí, sí estoy. ¿Puedes oírnos? Sí, te podemos oír. Podemos por favor montar la imagen en pantalla de Zoom. Gar entonces te va a pedir que nos hagas una pequeña demostración de la nueva plataforma. Esencialmente estamos lanzando una nueva plataforma el día de hoy acá en Medellín. Una plataforma que nos permite compartir consumo de bienes de modo que los negocios aquí dentro de la ciudad de Medellín puedan estar conectados y puedan publicar si ellos tienen de repente bienes que ya no requieren o que no los utilizan completamente que pueden utilizar para obtener más valor de ellos alquilándoselo a otros usuarios en la ciudad. Gar, yo sé que tienes poco tiempo con nosotros por qué no nos das entonces una demostración de la plataforma y cómo funciona. Muéstranos la experiencia del usuario cuando se vinculan a la plataforma por primera vez. Ciertamente cuando un usuario se conecta por primera vez le van a solicitar que cree un pequeño perfil. Parte de lo que estamos haciendo en Ripley es conectar las personas correctas a los objetos correctos en aumento correcto, ya sean bienes o materiales, asegurarnos de que estés podiendo conectar con los miembros de la comunidad local. Vamos a crear entonces un perfil, permítanme saber si están pudiendo ver lo que les muestro. Les voy a ayudar entonces a crear la creación del perfil. Cuando te vinculas por minerales vas a recibir un correo que dice sigue este vínculo para que haga tu cuenta. Aquí puedes poner tu foto, puedes poner tu nombre, puedes poner una pequeña descripción de qué es lo que estás haciendo en la organización a la cual estás vinculado si quieres. y aquí es donde puedes poner un poquito de información biográfica sobre quién eres tú, qué es lo que estás buscando, con quién nos queremos conectar cuando te vemos a ti. Te vamos a solicitar que llenes cierta descripción de ti mismo como qué capacidades tienes para que la gente pueda entender quién eres y qué capacidades puedes ofrecer o qué cosas estás buscando a través de nuestra compañía, a través de nuestra plataforma. Lo que es fundamental para cualquier usuario que esté vinculándose a Ripley por primera vez, vamos a la página web primero, cuando te solicitan que te vincules por primera vez como usuario, te van a pedir que selecciones tus intereses. Esta sección de intereses seleccionados, esta es la información que nuestro algoritmo utiliza para clasificar quién está buscando qué. Entonces, como nuevo usuario en la comunidad, tú puedes tener esto como una opción, decirle a la aplicación que, oye, a mí me interesan los ítems que tienen que ver con árboles, con vehículos, con materiales industriales. Entonces, básicamente, puedes seleccionar las cosas que te interesan seleccionando la opción de sí o no, o después puedes ir en más en detalle y decir, oye, solo me interesan ciertos aspectos de este material o de este bien. Y si están interesados en algo en específico, pueden decir que sí o que no y luego describir en las subcategorías. Pero también puedes especificar etiquetas personalizadas. De repente, hay listados que tú estás buscando y los puedes crear. Y esto es, digamos, transparente en términos de lenguaje. Puedes utilizar cualquier lenguaje español o inglés. Entonces, sin importar qué etiquetas utilices aquí o qué lenguaje utilices, estas etiquetas te permiten a ti, a través del sistema de búsqueda, encontrar los listados que son de tu interés. Una vez que un producto está publicado en la plataforma y tú mencionas que estás interesado en este tipo de producto, te vamos a conectar con las ofertas a través de correo o a través de la aplicación directamente. Aquí es donde puedes ir a tus notificaciones. La plataforma ha encontrado estas ofertas con las que te hemos podido conectar, ya sea para ofertas que yo he hecho o ofertas que estoy buscando. Entonces, aquí estoy en la página de bienvenida donde podemos entender un poquito cómo se ve la plataforma de replay en su conjunto. Entonces, aquí tienes varias opciones. Estos son nuestros principales módulos acá. Uno de los módulos que tenemos son los listados, los arrendamientos o las solicitudes. Los listados son básicamente cualquier cosa que tú estés ofreciendo a la comunidad, ya sea para arrendar, intercambiar o vender. Ya sea que quieres deshacerte de algo, un ítem que ya no te sirve. Este es el sitio demo de nuestra compañía. Este es el ejemplo que vemos de otros clientes en plataformas XML. Aquí es donde podemos realmente buscar diferentes categorías que están configuradas según mis preferencias, pero pueden verse completamente diferentes de repente en alguien que solo está interesado en equipamiento eléctrico o autos o equipamiento para fabricación y manufactura. Claro, te podrían conectar de forma muy organizada de acuerdo a lo que a ti te interesa según se lo manifiestas al algoritmo en un principio. No va a ser simplemente todo lo que está en la plataforma disponible sino lo que conecta contigo y tus intereses. Otro módulo es el de arrendamientos. la plataforma te puede conectar con ítems que tú ya has manifestado son de tu interés. A partir de aquí puedes encontrar cualquier cosa desde equipamiento para hacer investigación, por ejemplo, por aquí tenemos un brazo robótico o equipamiento para hacer agricultura, por ejemplo, insumos o herramientas para hacer queso. cualquier cosa que te pueda interesar arrendar a miembros de tu comunidad lo vas a encontrar en estos listados. Eso te permite básicamente tener la oportunidad de arrendar cosas de los miembros de tu comunidad o arrendarle cosas tuyas a gente de tu comunidad. Si yo tuviera algo yo que quiero arrendar, entonces básicamente voy a tener que hacer una descripción, poner las cuantas imágenes, describir de dónde viene el bien. Sí, se vería más o menos así. Puedes describir la disponibilidad. Básicamente construir una publicación es bastante fácil con la aplicación porque todo está bastante optimizado. Eso te permite crear entonces una solicitud o una oferta. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo una solicitud es el opuesto a una publicación del listado. es algo que tú le estás pidiendo a la comunidad. Aquí podrías poner cualquier cosa por la que estés buscando. De repente estás buscando conseguir un repuesto de auto. Aquí puedo escoger las categorías para hacer una descripción más precisa. Puede ser algo que tenga que ver con motores o ya autos, vehículos. Vámonos por acá a otros vehículos. Aquí es donde empiezas a especificar las categorías necesarias para asegurarte de que te estamos conectando con tu necesidad específica. Regrésate por favor a la página original, a la página de bienvenida. Explícame los números allá arriba. Sé que tú has implementado la gamificación. ¿Involucrado? Sí. Mira, esto básicamente te permite seguir en la pista a tus listados, cuántas ofertas has aceptado. Entonces, aumenta tu rango en la comunidad. Lo hemos gamificado. De modo que cada vez que haces una oferta o aceptas una oferta, que aumentas básicamente el número de transacciones que has llevado a cabo a través de la plataforma, sube tu rango. ¿Por qué queríamos que la gente se animara también a ser más competitiva? No es solo porque sea competitivo, sino porque nos ayuda a reeducar a la gente en el uso de los materiales. Porque luego te preguntas, oye, ¿qué está haciendo esta persona que yo no estoy haciendo en mi día a día y cómo puedo obtener más beneficios de esta plataforma que esta persona está obteniendo porque tiene un rango más alto que yo? Entonces, también nos permite que la gente le dé valor de forma diferente a los objetos en la comunidad. De repente, también podemos ofrecer incentivos como pequeños bonos a las personas que tengan un rango bastante alto. Sí, claro que podemos dar diferentes recompensas para promover el tráfico de transacciones. Para poder reconocer a las personas que están utilizando más la plataforma y asegurarnos de que la plataforma realmente está permitiendo la reutilización de productos en nuestra comunidad. Vamos entonces a ver una... Listo, cuando tú te conectas con una oferta, aquí puedes escribir, aquí te puedes conectar con los miembros de tu comunidad para esas ofertas. Si yo hago una oferta acá, iría a los listados, haría una oferta en este tipo de tabla de trabajo, podría agregar una pequeña nota diciendo, oye, estoy muy interesado en esta oferta que haces y haría una oferta que generaría un recibo de Ripple y ya después me permite comunicarme directamente con la persona a través de esta característica de mensajería interna donde podemos ya empezar a hablar, coordinar la logística del intercambio o simplemente podemos conectarnos y mucha gente se ha podido conectar con sus colegas y sus miembros de comunidad a través de la plataforma y en últimas eso es lo que busca la plataforma, conectar la gente, las necesidades y las ofertas. Gary, muchas gracias por aguantar pues todos estos problemas técnicos que tuvimos durante la mañana y por mostrarnos la plataforma, vamos entonces a compartir más información a través de la cámara de comercio, invitar a más personas para que se unan a esta plataforma y ayuden a fortalecerla, porque realmente puedes obtener valor agregado. Muchísimas gracias por compartir en nuestra transmisión en vivo el día de hoy, Gary. Yo sé que ayer te interrumpimos el día de acción de gracias, entonces te agradezco mucho la participación. No, todo está bien, muchas gracias por la oportunidad, es una oportunidad extraordinaria también para recibir retroalimentación del uso, por favor, acérquense a nosotros, queremos saber más qué les parece, queremos crecer y realmente queremos ayudar a impulsar la economía circular a través de los esfuerzos en esta plataforma, así que apreciamos cualquier retroalimentación que nos puedan ofrecer y cualquier historia de éxito en el uso de esta plataforma para mejorar el valor en sus comunidades. Gracias. Supongo entonces que eso fue un ejemplo de Web 2.0 Agrega valor a su forma y entonces eso nos trae de vuelta la conversación que teníamos. Vamos a hacer entonces la transición a seguir hablando del blockchain. ¿Cómo podemos utilizar esas características que tiene de transparencia, inmutabilidad y estos elementos que mencionaste antes? ¿Cómo podemos utilizar esos elementos en el contexto de la economía circular? Seguro. Una de las principales cosas con las que blockchain puede ayudar es la cadena de suministros. En la cadena de suministros hay mucha gestión de información, hay gestión de datos y gestión de materiales. Normalmente un producto tiene una vida útil y al final de la vida útil el producto básicamente se desecha como tú has mencionado. Con blockchain lo que realmente podríamos hacer es podríamos poner unos chips de radiofrecuencia en los objetos y la persona que va a tirar el bien de hecho puede compartir información sobre cuáles son los elementos componentes de este bien. sería como una especie de pasaporte digital para cada objeto para cada producto eso sería sumamente útil desde la incorporación del producto al mercado incluso cuando son elementos simplemente materiales antes de ser un producto conforme pasan de uno a otro eslabón de la cadena de valor podemos empezar a agregar más y más información al consolidado producto y asegurarnos de que esta información esté siendo compartida con otras compañías que puedan estar interesadas de modo que al final de la vida útil de este producto va a haber recolectado un montón de información sobre su historia y hay muchas personas que van a estar interesadas en él porque conocemos los materiales de los que está hecho y todos los detalles de uso y con blockchain ya podemos compartir eso uno de los problemas más grandes que tenemos en esta era es que existen estos silos de información yo tengo mi base de datos tú tienes su base de datos cada compañía tiene bases de datos privadas y la gente no comparte esas bases de datos porque es privada realmente hay problemas de confidencialidad es algo que ya es normal para nosotros pero con blockchain podemos crear unos cuantos estándares que nos permitan crear una base de datos compartida una base de datos que nos permita extraer valor a todos y con la cual podríamos mejorar el proceso material de los productos entonces ayer vi un video sobre algodón organo y la trazabilidad del producto por ejemplo en esto podríamos aplicar lo que dices al principio de esta cadena de suministro de valor alguien tiene un poquito de algodón y después alguien lo tiene que convertir en una fibra en un hilo y luego lo tienen que tinturar y de repente después lo van a utilizar para hacer una camisa entonces diferentes etapas del proceso hay diferentes cosas que le ocurran al material pero de repente no sabes en detalle si fue 100% orgánico o de repente a lo largo de la cadena de valor alguien intentó hacer trampa intentó utilizar algo de algodón no orgánico para ahorrarse algo de dinero entonces realmente la persona que cree que tiene 100% orgánico el algodón en la camisa pues no va a ser cierto entonces esta sería una forma de mantener la rigurosidad todas estas partes por separado y registrar la información de forma intacta por lo menos podrías mantener todas las entidades de la cadena de valor informadas sobre dónde está el producto cuántos productos hay el origen de los productos al principio de la creación del producto los componentes o las partes si alguien tiene malas intenciones y quieren hacer trampa digamos dicen que la madera viene de tal o cual sitio pero realmente la tomaron de un sitio que no estaba permitido si no hay un auditor que realmente verifique el origen de la madera simplemente podrían poner información falsa en el blockchain es posible poner información falsa dentro del blockchain por eso es que todavía no es un sistema perfecto para esta aplicación por eso es que tenemos que construir más valor y entender cuáles son los puntos claves donde la información va a entrar dentro del blockchain y tenemos que entender que la información que entre en esas etapas es clave y tiene que ser de confianza confiable es como el diario el movimiento de las partes en el video que yo estaba viendo sobre el algodón hablaban de incorporar materiales cerámicos que tenían ciertas características de dispersión de la luz entonces con un espectrómetro de mano podrías verificar si ese material realmente estaba en el material en el algodón entonces claro si lo agregas al principio después de que manipulas el producto puedes verificar si todavía ese componente está ahí presente de repente tener los dos nos permitiría tener un sistema más confiable el blockchain te permite gestionar la información pero tener otras tecnologías que te permiten certificar los datos mejor a lo largo del proceso el internet de las cosas también va a permitir mejorar estas bases de datos comunitarias basadas en blockchain para mejorar el proceso de suministro Octavio permíteme involucrarte en esta conversación cuéntame qué has estado haciendo con este asunto de las finanzas y cómo logramos hacer cómo podemos lograr la implementación de la economía circular este es uno de los temas grandes del foro no sólo hablar al respecto sino llevarlo a la práctica pues sí eso es lo que nosotros hemos estado haciendo por los últimos cinco años en Valopes nos hemos estado enfocando básicamente en desarrollar plataformas de datos para que las compañías que consumen recursos naturales y generan flujos de residuos puedan hacer un seguimiento de forma rápida de cuánto están generando qué están generando cuánto están consumiendo digamos los consumos de agua desde cada una de sus fuentes los consumos de energía desde cada una de sus fuentes con el principal objetivo de por un lado entender en tiempo real qué está ocurriendo en cada una de sus plantas de fabricación o puntos de distribución o puntos de administración sino también para mejorar sus capacidades de tomar decisiones basadas en datos que les permitan mejorar su rentabilidad porque si ellos reducen los flujos de residuos o identifican que hay ciertos flujos de residuos donde están gastando mucho dinero para deshacerse de ellos o pueden reemplazar una parte del flujo de material haciendo un ciclo cerrado en eso nos hemos concentrado bastante también nos hemos concentrado en ayudar a compañías que consumen y generan residuos para registrar la información y tomar mejores decisiones sino también nos hemos enfocado en ser el intermediario de los residuos vamos a ofrecer soluciones también en esta parte del proceso soluciones para ofrecer digamos los capturar la información en los momentos específicos y relacionarla con los procesos de los que hacen parte para que aumentar la trazabilidad como también entender qué oportunidades de escalar económica en el futuro o generar nuevas facilidades que no habían considerado antes de repente procesando o reutilizando materiales que terminan en un relleno sanitario realmente están trabajando algunas empresas en la oscuridad no saben qué es lo que están haciendo no saben cómo pueden aprovecharlo o si sabe como en compañías grandes compañías que tienen múltiples puntos de fabricación a todo lo largo del país ellos tendrían que enviar toda esta información a las autoridades es un requisito para poder operar pero cada uno de estos sitios de fabricación lo hace por separado con su propio formato diferente entonces nosotros también podemos ayudar a estandarizar la información en estas compañías y ayudarles a implementar buenas prácticas porque a veces están como en silos separados incluso a veces cuando están en una misma compañía las diferentes partes de la organización no necesariamente están todas haciendo las mejores prácticas no es porque no quieran hacerlo en ocasiones es simplemente porque se concentran en el trabajo de su día a día y no tienen tiempo o la capacidad o las herramientas adecuadas que les permita compartir y consolidar esta información entonces tu trabajo dirías que está realmente ayudando a compañías que ya tienen flujos específicos a gestionar mejor sus procesos sí exactamente nos concentramos en los flujos que afectan al ambiente pero no solo eso no solo registrar cuánto desperdicio están generando o cuánto están usando sino también para que los flujos de dinero relacionados con ellos queden registrados nos puedes dar como un ejemplo de cuáles son los resultados sí hay ingresos adicionales genera ingresos adicionales es algo interesante lo que ocurre es que las empresas empiezan a comprender que de repente en la parte norte de Colombia en la costa Caribe hay una oportunidad de reutilizar una serie de materiales que normalmente se están desperdiciando pero aquí ya en Antioquia ya están permitiendo reciclar ese tipo de materiales entonces es el tipo de cosas que empiezan a surgir no solo empiezan a ahorrar dinero sino que pueden ganar dinero esa ha sido la primera etapa que hemos podido lograr a través de Valopes y desde ese momento hemos también intentado trabajar en otras cosas para generar mejor trazabilidad y en tiempo real conectando diferentes valores de la cadena de valor con quienes hemos creado soluciones de información desde que comenzamos con la idea con 2015 debemos haber comenzado con Blockchain porque es una solución muy interesante pero no era el problema en el que nos tuvimos que enfocar realmente coincido con muchas de las cosas que ha dicho David sobre cómo el Blockchain podría ayudar a gestionar la trazabilidad de estos productos pero diría que en nuestro caso estamos un poquito más enfocados en resolver esos problemas primero y luego intentar movernos hacia ofrecer mejores soluciones claro para que puedas tener una mejora continua de tecnologías intentando incorporar las nuevas tecnologías si por ejemplo una de las cosas que estamos intentando incorporar es IoT diferentes soluciones no solo utilizar aplicaciones sino otras opciones que permitan que las compañías tengan información en tiempo real incluso la plataforma que estamos lanzando hace unos minutos hay oportunidad para oportunidades para una empresa que identifica que hay algo allí que tiene valor pero no saben qué hacer con ello podría simplemente publicarlo en un foro así y verificar quién más en tu comunidad inmediata podría darle uso eso es algo en lo que también hemos trabajado mucho ese es un uso muy importante de valor es cómo recuperar valor de los recursos que están subutilizados en tu empresa y terminan llegando a los rellenos sanitarios o siendo quemados incinerados con esta información adicional podemos empezar a permitir la dinámica de reemplazar materiales primarios por materiales de segunda fase que estamos recuperando y esa es la segunda fase hacia la que nos estamos dirigiendo con el nuevo diseño con toda la información que estamos obteniendo de la industria Lorena cuando hemos estado trabajando con Sura acá en la ciudad de Medellín el centro de seguros vehiculares nacionales nos mencionaron que ellos estaban intentando implementar la economía circular pero que tenían problemas el problema que tenían ellos con los automóviles es que los automóviles nunca fueron diseñados por una economía circular y realmente es difícil desmantelarlos realmente era muy difícil para ellos recuperar valor de un vehículo que no ha sido diseñado específicamente para ser desmantelado entonces ¿qué podríamos hacer? tendremos que ir al inicio de nuevo y simplemente reconocer que es uno de esos casos en los cuales tenemos que rediseñar el vehículo si vas a estar en la economía circular no puedes fabricar los vehículos de esa manera ¿o qué? este es un caso bastante especial ¿por qué? es bastante especial porque lo que ocurre es que lo que hace Sura con la cadena de distribución que fue diseñada con coches por ejemplo en Europa las distintas partes del carro y se unifican aquí se arma el carro en Colombia se sustrae lo más posible pero el carro no fue diseñado aquí por lo que es complejo es complejo para Sura poder saber qué tipo de textil se utiliza y qué hacer con él procuran venderlo pero no saben qué hacer al no saber exactamente el material pienso que con esta tecnología de blockchain y estas nuevas tendencias podemos permitir este tipo de modelos es un problema con varias capas ¿verdad? el problema con los asientos es que quitan la tela por afuera pero la pegan a la esponja que acolchona y no se puede separar la esponja entonces del tejido y sí y también es un pérdido de una pérdida de tiempo también es un proceso hay que rediseñar el mecanismo en el que se crean estos productos pero luego se puede entonces así rastrear para saber si están haciendo utilizando una marca carreno por ejemplo saben que de eso sacan tantos tanto que elaje tanto material y saber exactamente qué material se utilizaron hay compañías que están esperando de que esperan que el productor llegue al final de su ciclo para tomar las partes que necesitan es un mecanismo de diseño diferente que creará incentivos a las personas para tomar los desechos lo otro también es que Sura se encuentra al final de la cadena de distribución pero lo que hace Sura es que se están acercando a los fabricantes para recuperar la mayor cantidad de partes de los vehículos que venden pero es difícil porque estos materiales no fueron diseñados para una economía circular si estoy de acuerdo que incluso dentro del contexto lineal estar haciendo un gran trabajo están sacando el mayor valor del vehículo que pueden y las compañías comienzan a cambiar la manera de ver las cosas pasan de producto a un servicio un gran ejemplo es Roll Cross ellos fabrican Roll Rolls fabrica las las turbinas para aviones dejaron de venderlos y comenzaron y comenzaron a arrendarlos por hora eso mejora muchísimo en cuanto a los clientes los clientes no tienen que invertir tanto lo utilizo una hora invierto una hora y se enfocan en tener productos de alta calidad y no tener un producto que tenga una vida un uso de vida límite límite y de hecho al arrendarlo también hacen el mantenimiento del producto entonces no tenemos que crear más y más productos eso mismo comienza a verse esa misma idea el mismo concepto se ve en por ejemplo en en el hogar porque comprar una máquina de lavar se puede se puede arrendar una lavada quiero lavar mi ropa una tres veces a la semana y se paga solamente por compra es como traer la lavandería a tu casa si se necesita hacer un hueco en la pared normalmente las personas compran el taladro y porque simplemente no arrendar que alguien te dé el servicio para hacer el hueco pasar de productos a servicios en la herramienta que veíamos hoy los servicios pueden insertarse en esa plataforma tanto como los productos que otros ejemplos tenemos aquí de cambios en finanzas para para que esta implementación pueda acelerarse porque no nos queda mucho tiempo ayer decía que ya hemos hemos invertido 32 años en desarrollo sostenible y aún no somos sostenibles no porque es tema del modelo sino porque lo enfocamos de una dirección equivocada y quizá ahora con la economía circular podamos tener mayor éxito algún otro pensamiento o ideas para añadir a la conversación en nuestro caso hemos tenido financiación del gobierno por innovaciones por productos digitales y digitalización en cuanto a lo que decías de la nueva estrategia de Colombia y los paquetes esto abrirá puertas a nuevas oportunidades y así en Chile también tienen algunas iniciativas de economía circular para emprendedores que inician a traer soluciones físicas o digitales pero a fin de cuentas en nuestra experiencia en cierto sentido hay que hay que enfocarse y empujar en estas compañías nuestro enfoque debe ser el de proveer buen servicio buenas plataformas a las compañías y hasta ahora hemos trabajado mucho con Coca Cola con Postobon con Corona con otras grandes compañías aquí y esas son las compañías que deben iniciar a innovar sus propios productos para promocionar esto y darle un empujón a esto porque si la industria no comienza a empujar esta nueva tendencia y procurar decirle a los hacedores de políticas que aquí estamos trabajemos juntos en esto la transición será de otro modo muy lenta creo que la idea que mencionas con Rolls Royce como con la lavandería es una manera diferente de ver las finanzas al modo tradicional porque alguien aún tiene que financiar la turbina si nadie la compra la tiene que pagar si solo se paga cada hora al Rolls Royce solamente se le paga por horas entonces cambia completamente la relación con el banco inclusive si de hecho tienen más flujo de caja en muchos sentidos otro ejemplo que he visto es que recientemente se abrió una tienda de H&M en Medellín y me llegó esta información de que puedes llevar tu ropa a la tienda ropa vieja no tiene que ser H&M y de hecho te darán créditos y descuentos para comprar su ropa pienso que esto es liderazgo en este aspecto creo que debemos valorar estas cosas cada vez más otro elemento es que el concepto de economía circular aún no es tan conocido se le pregunta a muchas personas personas que tienen una idea pero realmente no saben lo que es hay mucha más educación que debe hacerse otra cosa que es importante también sobre todo en el contexto de Sudamérica es que la economía circular debe ser apoyada por la innovación durante mi disertación de maestría estudié investigación en Colombia en innovación y la realidad es que las compañías no invierten en innovación y tampoco el gobierno si no invertimos en innovación no tendremos las soluciones que necesitamos para una economía circular creo que este es un punto importante que debemos tener en mente porque para mí como una economía circular es importante tener innovación es muy importante invertir en innovación y que las compañías vean esto como una inversión y no como un gasto y creo que en la región hay que comenzar la transición de estar al final de la cadena de distribución donde se enfocan minerales y extracción donde tradicionalmente han estado sus economías y comenzar a subir en la cadena de valor dentro de esa cadena de distribución y ojalá alguna de estas nuevas tecnologías y quizá tendremos una sesión en educación esta tarde es educación en múltiples niveles que es tan importante a la gente en general porque hoy en día cómo reaccionaría la gente a la idea de comprar una de comprar un lavado en vez de comprar una máquina de lavar es una una esta parte de la educación es una pregunta de comportamiento del consumidor y la otra pregunta es al nivel de la universidad en Medellín he hecho investigación y aquí en Bogotá y no solamente hay que colocar estas ideas en la hoja de vida he pasado tiempo con la administración con los decanos los rectores y decirles vean así es como necesitan operar sus universidades para cuando venga un estudiante el único modo que pueden experimentar su educación es circular la circularidad está alrededor no es economía 101 economía básica la semana que viene es parte de una currícula creo que en este momento una economía circular es economía emprendedora quienes hacen economía circular los emprendedores el gobierno por lo menos en América Latina no logran ver cómo darle valor los emprendedores están creando sus propias compañías y de hecho les están enseñando a los gobiernos en ayudar al gobierno en muchas maneras creo que sí con la nueva tecnología de blockchain la nueva tecnología de la plataforma que acabamos de presentar estos son nuevos elementos de nuevas organizaciones no de organizaciones existentes y es importante tener en mente el valor de eso porque los emprendedores tienen grandes ideas trabajan en estas ideas pero necesitan el apoyo para realizar estas ideas y llevarlas al mercado y creo que el gobierno tiene un rol fundamental para apoyar a estos emprendedores para que no queden en el valor reducido se vive la experiencia tú lo has vivido si comprendo cómo es eso personalmente a veces no se logra tener financiación no porque no haya recursos sino porque no está bien estructurada esa financiación te brindan algo de recursos pero hay que distribuirlos en distintos proveedores de servicios y quizá no sean los tipos de servicios con los que necesitas para poder establecer tu emprendedurismo si pienso que en este momento los gobiernos deberían tener muchos más emprendedores o por lo menos no ponerse en el camino del emprendedor creo que es algo muy importante creo que blockchain puede permitir la financiación de multitudes lo que se llama con ICOs las ofertas de moneda inicial y no son ofertas de seguridad de token de seguridad porque al hacer crowdfunding quieren hacerlo para todos para que todos en el mundo puedan hacerlo el mejor ejemplo es Ethereum que es un blockchain que permite contratos inteligentes y están construyendo una aplicación descentralizada y ahí se hacen las ICOs y pueden crear su propia moneda y conseguir financiación para desarrollar su proyecto esto es algo innovador pero unos gobiernos están interfiriendo diciendo que realmente no están vendiendo un token de utilidad están vendiendo un token de seguridad y eso debemos regularlo y vamos a colocar a este a este intermediario y aquel y aquel otro intermediario es tener una gran tecnología como blockchain que nos puede permitir hacer tantas cosas en maneras mejoradas y el gobierno eso quiere colocar más intermediarios en el medio y con lo que no se le puede dar todo el potencial si es parte del miedo de que están completamente por fuera de esa de esa rosca y el gobierno no tiene ningún control y es posiblemente una reacción más defensiva que otra cosa absolutamente con bitcoin el gobierno no puede regularlo está absolutamente descentralizado y esa es la belleza de bitcoin deberían aceptarlo lo antes posible porque cuanto antes lo acepten tanto mejor podrán competir con otros países y esto trae otro otro temática que es el riesgo ¿verdad? los emprendedores están más capacitados de tomar riesgos es parte de su rol hacer algo nuevo que no ha sido hecho antes y en eso toman riesgos es parte de su perfil como emprendedores sin embargo no toda organización puede tolerar ese nivel de riesgo ese es otro motivo por el cual ese es una nueva un nuevo grupo un nuevo conjunto de talento y nueva sensibilidad en trabajar con estas nuevas temáticas y también tienen más de 70% de negocios aquí en Colombia son pymes o sea nuevamente ¿cómo se activa esa red? que está compuesta por muchos negocios en cada ciudad no sé no creo que tengamos las herramientas aún para unir a todos no sé digamos Impulsa por ejemplo que es una institución gubernamental que ha estado liderando esto por los últimos 10 años o más creo que han hecho un gran esfuerzo y tienen algunas cosas que mejorar pero lo más importante y esto podría ocurrir en varios campos que se enfoquen en grupos de economía circular e impulso trabaja por ejemplo en el mundo digital buscando soluciones para todo tipo de industria o verticales y luego algo comienza a ocurrir comenzó a ocurrir hace 2 o 3 años un poco más quizás que son aceleradores que las compañías los tienen por dueños Corona tiene algunos y otros y comprenden la manera de que la manera de innovar es compartir algunos de sus desafíos y poder atraer a la comunidad de emprendedores a eso los famosos hackathons y estas son más estructuras porque procuran encontrar una solución que puede estar en puede ser un prototipo aún pero sé por ejemplo que en Bogotá existe Connect Bogotá aquí en Medellín existe Ruta N son instituciones más regionales y las universidades también están iniciando la Universidad de Antioquia EAFIT tienen uno en Bogotá también tienen muy fuertes hay una también que está iniciando en el bosque la javeriana algunas también están enfocándose en eso son pequeñas financiadas a nivel de ciudad pero lo que he visto hasta ahora mayormente le dan a emprendedores ayuda de negocios tradicionales como marketing finanzas que se necesita no todos los emprendedores tienen otras tienen este otro grupo habilidades para crear una empresa viable pero necesitamos otra inyección a esa lista necesitamos personas en economía circular que comprenda lo que hemos estado hablando en los últimos dos días para así aprender finanzas aprender de marketing pero también necesitan incorporar esto para la siguiente generación hay otro elemento que comienza a ser una tendencia en la región pero no sé tanto en Colombia que son fondos de impacto social son firmas y organizaciones financieras que procuran inyectar dinero en startups o en compañías que de hecho tengan impacto ambiental y social y si se llama inversión de impacto en la última sesión Federico estaba hablando de el acelerador en 2020 aquí en Colombia que se enfoca en ayudar a compañías que se encuentren directamente impactando unos de los objetivos de desarrollo de sostenibilidad el GDS las SDGs es interesante ver que estamos avanzando en eso y que por lo menos cuando yo hablo con las personas ver el impacto de eficiencia local existe el elemento social por lo menos aquí en Colombia y en el contexto de la región los headhunters scavengers y también profesionales gracias a este reciclaje de elementos creo que la idea de que debemos casarnos con lo mejor de sostenibilidad con economía circular es parte de lo que he estado enseñando porque ser circular por sí mismo no te hace sostenible puedo pensar de muchas maneras en que podrían ser reutilizadas las cosas y ser circulares pero no son sostenibles lo que pienso es que la palabra sostenible debe estar en frente de economía circular y lo que hemos estado aprendiendo por los últimos dos o tres años mucho hemos estado hablando de finanzas y cómo hacerlo pero ustedes mencionan que hay un gran enfoque en el medio ambiente pero también en equidades y cuando la sostenibilidad se vuelva a insertar y sea una economía sostenible entonces las tres deben insertarse a la discusión es una buena manera de juntar todo creo que Kevin ayer o hoy hablaba de dos temáticas que ha estado viendo y observando en este mundo de economía circular uno en el que los emprendedores se acercan con ideas de fijar una economía lineal de ah bueno estos son problemas que vienen de economía lineal por lo que tengo una idea que puede ayudar ese es un nivel en el que podemos operar pero eso no cambia la economía lineal subyacente eso es una estrategia más transicional para mí y otro elemento en pensar es cuáles son estrategias de transición importantes que se pueden implementar ahora que ayudan pero que no son la solución final y lo segundo que hablaba Kevin es lo que se puede llamar un circular auténtico que es bueno hay que hacerlo realmente desde el diseño del carro jamás tendremos una economía circular desde el diseño del carro actual hay que tienen que ser rediseñados desde el inicio o sea que probablemente sea una combinación de todo lo que hemos estado hablando estos últimos dos días todo debe unirse porque cada pieza del rompecabezas se une pero reconocer que algunas cosas simplemente son pasos intermedios mientras volvemos a rediseñar esto es para Nicolás porque tú hablas de los pasaportes de los materiales esto para blockchain ¿cómo sería posible? te pregunto ¿cuán avanzado está esta temática en el mundo y en América? en este momento existe una plataforma provenance.org por Jessie Baker ella de hecho es uno de los individuos que está empujando esta tendencia de blockchain y en la cadena de distribución y como le añaden mucho valor a los productos una de las maneras en que los productos pueden ser más valiosos y ganar valor es que si puedes demostrar que estás siendo sostenible entonces tu perfil de responsabilidad social corporativa mejora mejora para toda la cadena de distribución y el consumidor puede verlo lo pueden percibir y lo aprecian y en una sociedad en la que de hecho sabemos que ocurre debemos cambiar la economía circular antes era simplemente una buena idea que así lo hiciéramos ahora y debemos deberemos hacerlo en los próximos dos años deberemos implementarlo entonces los gobiernos deben pensar más en un modo en el que se puedan crear incentivos para los emprendedores y a compañías para que hagan que la economía circular se acelere porque realmente se necesita hoy en día y creo que tenemos un problema fundamental cuando vemos los productos que se hacen y los ejemplos que doy es algo tan sencillo como una bola de tenis estaba viendo un partido de tenis en Wimbledon en Londres en el verano pasado y me recordaba el pasado que se hace en Inglaterra sobre la bola de tenis y ellos lo que hacían era rastrear cuánto viaje se hacía en desarrollar una bola de tenis antes se hacían en Inglaterra y uno se movía 150 kilómetros de donde se movían hasta donde se jugaba el tenis era una distancia corta pero con la economía global ahora se fue a Indonesia por lo que ahora hicieron los cálculos y era más de era más de 8 83 mil kilómetros de materiales que llevan de un lado para el otro solo para una bola de tenis para que pueda jugar al tenis en Wimbledon y esto no es una gran sorpresa cuántas millas esa bola de tenis ha viajado y cuántos recursos se han puesto por eso tenemos tanto dióxido de carbono en el aire toda esa energía para una bola de tenis y los billones miles de millones de productos en el mundo no tenemos un concepto real de cuánta energía estamos utilizando utilizando y de hecho la huella de carbono hemos hecho estudios y su su compañía que mide estos estudios de huella de carbono y hay muchos recursos digamos en Europa que se producen en China pero la materia prima viene de África o de Sudamérica o incluso de los Estados Unidos es un gran viaje de todas partes que están interrelacionados entonces como decías antes es educación y ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones y comprender cuáles son las implicancias de tener de hacer que una bola de tenis se produzca en Asia en China y pagar una un poco más que quizás no se haga en China pero quizás en España es mucho mejor para el medio ambiente pagar algo más y ahí es donde el Big Data entra en juego hoy no tenemos la habilidad para tomar este tipo de información y hacerlo relevante al consumidor por lo que cuando voy a comprar una bola de tenis y hay dos diferentes no tengo manera de saber si hay una mejor que otra en torno a la sostenibilidad o la economía circular en un sentido con certificados de circularidad son aún muy complejos por lo que si no has estudiado la vida útil y el ciclo de vida no dirá mucho y no hará mucha diferencia para ti en Europa tenemos el concepto ahora de las construcciones como bancos de materiales cuando se va a construir un nuevo edificio se puede utilizar esa misma idea de rastrear y hacer seguimiento a cada material del edificio y eso se puede tener en el blockchain y aunque ese edificio dure 50 o 100 años no importa cuánto se mantenga en su posición sabes exactamente lo que se encuentra dentro de esa estructura del primer día al último y eso tiene valor el acero tendrá un valor de aquí a 100 años y se puede utilizar un modelo financiero para ver ese valor y usarlo en los cálculos bueno de qué debo hacer mi edificio para que no sea efectivo el costo hoy sino para que tenga un buen valor residual en el futuro y eso se puede rastrear pero hoy en día Europa de hecho lidera la economía circular e invierte mucho en blockchain tuve la oportunidad de participar de un blockchain llamado Flexi Down y lo que hacen es que tienen un contexto de startup y ven la consumición el consumo de los productos de energías limpias hay hoy en día certificados de atributos energéticos en el que las compañías año tras año pueden mostrar que han consumido energía verde el problema con esto es que aún esto recorre un proceso incluso en Excel en el que se inserta en Excel eso lleva tanto tiempo consume tanto tiempo tanto trabajo y de hecho se puede hacer así muchos errores y lo que da este producto es que da transparencia al proceso cuando un productor de economía renovable produce la energía se crea un token digital con la información donde se encuentra la planta cuántos kilowatts de energía produce y en el otro extremo se encuentra una corporación que quiere mostrar que es renovable y que su perfil es responsable en su responsabilidad social corporativa y definen cuánta energía quieren consumir qué tipo de energía si es fotovoltaica si es energía de biomasa cualquier tipo de energía pueden escoger de qué planta consumirla pues este es un software muy poderoso porque básicamente empodera a los consumidores incluso los consumidores corporativos para que puedan tener un impacto ellos pueden decidir consumir energía de durituango digamos que Colombia quiere o el éxito quiere consumir energía de durituango o another otra planta de energía renovable y esto está empezando a tener mucha atracción y mucha popularidad otra cosa que todos tenemos que recordar es que estas ideas de las que estamos hablando por los últimos días sobre economía circular y sostenibilidad en cierta forma no son tan nuevas en un comienzo hablamos acerca de economías como África y realmente a todo el rato del mundo inicialmente nuestras economías eran bastante circulares es que cuando evolucionamos y cambiaron nuestros sistemas de producción con la revolución industrial porque nos alejamos del modelo circular es importante recordar que ninguna de esas tecnologías incluso cuando hablamos de energía solar o eólica fueron diseñadas pensando en el modelo de economía circular entonces incluso en Europa cuando estamos teniendo que reemplazar las turbinas de viento para poner las de segunda generación las tenemos que tirar las viejas a los rellenos sanitarios entonces incluso la transición a las energías verdes nos está impidiendo ser ecológicas entonces yo creo que ya nos hemos dado cuenta que prácticamente todo tiene que ser hecho de manera circular como todos estos otros atributos que queremos implementar tenemos que circular a través de todo el sistema háblame un poco acerca del uso del token porque hasta donde yo entiendo el valor en una criptomoneda en un token está basado en el uso si no hay uso no hay valor en el caso de bitcoin que es la criptomoneda más conocida y la que más valor tiene y la que es más segura pues depende de qué día de en qué día miras el valor sí, sí verdad que fluctúa mucho bueno en el caso de bitcoin hay muchas cosas que le dan valor primero es la escasez solamente puede haber 21 millones de bitcoin si lo piensas la economía tradicional es una economía en el aire no está soportada por el oro desde hace muchos años que ya no está soportada por supuesto el peso colombiano tampoco está soportada por el oro no puedes simplemente ir al banco y solicitar que te den oro por tu moneda entonces tienes que básicamente confiar es una moneda de confianza y si tú tienes que confiar en tu gobierno pues te ponen en una posición un poquito pues difícil porque puedes tener 100.000 bolívares en tu cuenta de banco pero si el banco se quiebra pues eso simplemente desaparece y esta centralización y estas redes abiertas de moneda bitcoin en cambio es independiente no requiere permisos nadie lo puede parar no tiene fronteras no tienes que pedir permiso pero su dinero a ver su valor sale del hecho de que la gente lo usa en Venezuela con la fluctuación de la moneda están utilizando bitcoin por ejemplo en mi opinión el valor viene de no solo lo que yo dije sino también el contrato social tenemos que crear un nuevo contrato social de que estas criptomonedas tienen valor incluso si no la entiendes una vez la entiendes te das cuenta de por qué tiene valor y te das cuenta de que esta tecnología es poderosa y disruptiva y va a desestabilizar muchos elementos de nuestra economía y ya está pasando después de que crearon a bitcoin crearon ethereum de hecho vital y ethereum con ethereum surgió este estándar el estándar rss donde puedes crear un token de forma bastante fácil es bastante sencillo crear un token hoy en día puedo decir cuántos tokens van a haber cuáles son las reglas digamos lo puedo anticipar lo que si es difícil es lograr que la gente utilice estos tokens un muy buen ejemplo es el token back bac del browser brave en este caso tú estás navegando por ejemplo y estás utilizando el browser brave puedes ganar tokens si ves propagandas ellos están básicamente creando un sentido de uso oiga si usted me da su atención yo les doy unos tokens básicamente están invitando al usuario de una forma amigable y puedes cambiar este token de token de atención por dinero la atención es dinero y los tokens pueden representar muchas otras cosas no solo el token de atención básica sino otras cosas entonces ¿qué está ocurriendo hoy en día? estamos viendo nuevas aplicaciones descentralizadas para la creación de tokens no solo por ejemplo la financiación comunitaria sino para mejorar también la interfaz de las aplicaciones por ejemplo creo que nos quedan unos cuantos minutos de esta aplicación y una vez terminemos aquí vamos a tener que continuar esta conversación y crear un token porque de lo que hemos estado diciendo por ahora yo creo que ya tenemos la idea general de dónde queremos ir y por qué tenemos que ir allí los digamos los problemas inmediatos inminentes del ambiente y de las finanzas básicamente queremos animar a todos los que están viéndonos por la transmisión en línea para que se sigan contactando con nosotros a través de la plataforma de Economía Circular de las Américas ayer conté una historia en la cual un estudiante me preguntó en una de las conversaciones que tuve en una universidad oye qué puedo hacer qué puedo hacer yo para ayudar con la Economía Circular y con mi mal español yo lo único que pude responderle fue oye que viva la revolución realmente lo que quería era como llamarlo a la acción oye no es sólo para que esto no es sólo para que los gobiernos se involucren o que los consumidores lo hagan todos tenemos que participar intentando juntar a todo el mundo en este foro por ejemplo yo quisiera invitarlos a todos ustedes para que nos den unos cuantos comentarios de cierre con base en lo que hemos estado hablando se sienten optimistas sobre el futuro pesimistas o qué como para cerrar la acción yo creo que lo que necesitamos es un cambio sistémico si sólo tenemos un individuo o múltiples individuos no habrá mucha posibilidad para hacer una transición rápida desde el punto de vista de los emprendedores yo soy un emprendedor yo he estado como en este campo por cinco años tenemos que seguir intentando tenemos que estar ahí en la batalla es algo que realmente tienes que creer en esto tienes que continuar hasta que las cosas empiecen a surtir y las cosas se emerjan y todo se vuelve una realidad para nosotros la financiación ha sido un punto difícil hay fuentes de financiación actuales para los emprendedores si tienes productos digitales es un poquito más fácil o ideas de transformación digital de pronto sea un poco más fácil soluciones digitales el otro es la sostenibilidad de la economía circular pues ellas están volviendo una tendencia este es el momento en el cual tenemos que trabajar montarnos en esa tendencia encontrar soluciones significativas asegurarse de que cada vez que decidas algo tiene que resolver un problema de algo un problema en alguna parte de la industria un problema para alguien agregar valor de alguna manera yo creo que yo estoy me siento muy optimista con todas estas nuevas tendencias porque creo que nosotros como sociedad pues estamos por fin despertando ya somos más conscientes de que requerimos un cambio como Octavio acaba de mencionar tenemos que continuar trabajando no podemos desfallecer diferentes campos y empezar a coger todas estas nuevas tecnologías para permitir una economía circular yo me siento muy optimista sobre el futuro porque el gobierno también se está dando cuenta está despertando las compañías y los empresarios están haciendo su parte del trabajo simplemente tenemos que continuar yo creo también yo creo que la economía circular se va a apalancar mucho en la economía de los tokens Shermaine Boschner la autora de economía del token ella introduce un concepto muy interesante llamado los tokens conducidos por el propósito los tokens ayudan a incentivar un comportamiento individual que ayude a beneficiar a la colectividad eso es muy interesante básicamente lo que tenemos es que intentar alinear nuestros intereses y aplicarlo digamos que por ejemplo si tú eres conductor de una bici aquí en Medellín puedes obtener este token que básicamente puedes utilizar después para transportarte en el metro esa es una idea detrás de un token basado en comportamiento que el individuo haga algo que beneficie a la comunidad muy interesante quiero agradecer a todos los panelistas que están con nosotros acá y a Gary que se nos unió un poquito antes si quieren tener más información sobre la plataforma que lanzamos hace poco pueden ir a circleassets.com si están en Medellín por las próximas 24 horas pueden vincularse de forma gratuita si están por fuera de Medellín y están interesando y les interesa tener una plataforma de economía comunitaria o de consumo comunitario se pueden contactar con nosotros en la plataforma de economía circular de las Américas y podemos lanzar estas plataformas de consumo compartido no solo en Medellín sino en Colombia o en cualquier lugar del mundo donde quieran una o en cualquier lugar o en cualquier lugar